Esto yo lo estoy conociendo hoy, parecía una playa que es maravilloso lo que han hecho porque la gente necesitaba esto ya que no se puede ir de vacaciones entonces vienen acá al potrero y disfrutan esto que es parecido a una playa Claro, es novedoso, ¿no? Sí, no, es novedoso y resalta lo que es potrero, ya sí que era hermoso, esto más hermoso lo deja ¿Con quién viniste? Con mis amigos y mi mamá ¿Qué te parece este lugar? Bastante lindo, me sorprende, no esperaba eso Están en una playa chicos, ¿qué les parece? Bien, lindo ¿Cuáles son los planes para hoy? Nada Pasarla bien Pasarla bien, disfrutar Tomar mate, jugar las cartas Sí, algo por menos, algo ¿Un lugar precioso? Sí, la verdad ¿Cerquita de San Luis Capital? Sí, sí, muy lindo, muy lindo, la verdad, muy lindo ¿Es otra vista? Sí, sí ¿Recomendable? Sí, sí Estamos aquí haciendo la parte de turismo seguro Concientizando un poco a la gente De cómo son los cuidados, ofreciendo alcohol Recomendaciones turísticas ¿La cantidad de personas que están trabajando, aproximadamente? Aproximadamente, seremos unas 10 personas Con la policía turística, los chicos de turismo y los chicos del programa Juventud ¿Han tenido turismo interno? Sí, hemos tenido turismo interno y turismo externo también Porque ha venido gente de Mendoza, de Entre Ríos Y la verdad que nos han felicitado bastante por el trabajo que se está haciendo acá en San Luis Que es el único lugar donde controlan y hacen el seguimiento ¿Cuál sería la recomendación para todos aquellos turistas que están en San Luis? Que se cuiden mucho, que usen el barbijo, que usen alcohol en gel Que sigan la trazabilidad ¡Gracias! Gracias.